Muy lamentable lo que ha pasado en la provincia de San Cristóbal. Hoy en día, hoy estamos a 15 del mes de agosto de 2023. Hoy en día hay fallecido 12 personas y varios heridos. Realmente es una pena, es una tristeza lo que ha pasado en esa provincia, donde varias sucursales, donde varios negocios fueron quemados, pero lo material no importa, lo que importa es esas vidas que se perdieron, esa familia que ha perdido sus seres queridos. Hoy no solamente San Cristóbal llora la pérdida de ellos, sino todo un país que se une en oración para que Dios le dé fortaleza a sus familiares, para que esas armas que murieron, porque murieron muchas, Dios lo lleve a descansar, que tengan el descanso eterno, porque es una pérdida muy irreparable. Lo material se repone, pero la vida no se repone. Es muy triste, muy lamentable lo que ha pasado. Hubieron, esa explosión se produjo, ya que hubieron varios negocios alrededor. Se dice también que fue en una panadería que explotó un tanque de gas, pero también hay lesiones que dicen que fue en una fábrica de plástico que hay detrás de la panadería, porque hay varias, en ese lugar habían varios negocios cerca. También se destruyó una sucursal del Banco Banreserva, donde falleció un empleado. Realmente es una pena lo que se está viviendo en San Cristóbal. Nuestro más sentido pésame para ello, pedirle a Dios y pedirle al pueblo dominicano que nos unamos en oración, porque las oraciones son poderosas para que sigan rescatando vida, personas vivas, que puedan recuperarse. Y esas personas que fallecieron, que Dios les dé el descanso eterno. Es muy lamentable escuchar que ha fallecido en ese incendio. Falleció una niñita de tan solo cuatro meses de nacida. Es una pena. Al igual que lamentamos todas esas pérdidas humanas, porque realmente cuando una persona fallece es algo irreparable. Pero pidiéndole a Dios que le dé conformidad y que todas esas personas que se encuentran heridas tengan una pronta recuperación. Pueblo dominicano, unámonos en oración, porque la oración son poderosas para que San Cristóbal, toda esa familia que perdieron sus seres queridos, salgan a flote, que Dios les dé un poco de conformidad. Bendiciones.